Esta semana en el, esta semana en Bungie, noticias. Pasemos a ellas. Gracias a nuestros panas en Blazimust por patrocinar el vídeo. Por si no los conocéis, llevan más de un año patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas o que necesitan ayuda. Para empezar, como veis, tenemos descuentos especiales esta semana en estandarte de hierro, también en juramento del discípulo, la nueva incursión y todas las actividades del juego. Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y tenemos también un código descuento. Así que si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. Directos a lo que nos importa. Este tuave es bastante corto, pero muy importante. Nos comentan bastantes de las cosas que han ocurrido esta semana y si os habéis fijado ahí, hemos pasado un calendario, tenemos un breve calendario con bastantes fechas sobre lo que podemos esperar las próximas semanas. No está tan currado como los que solían hacer con gráficos y tal, pero la verdad son un puñado de fechas. O sea, sí, tenemos ahí al menos más de una docena de fechas de contenido que podemos esperar las próximas semanas. Así que pasaremos por eso, por los cambios a la economía de los materiales, del crafteo de armas y muchísimo más que nos comentan en el esta semana en Bungie. Para empezar, repasan todo lo que ha llegado esta semana y la verdad no es poco. Tenemos el estandarte de hierro, lo cual me hace recordaros que no habrá pruebas de Osiris esta semana, habrá que esperar a la próxima cuando quiten estandarte. Al margen de eso, recuerdan que tenemos el nuevo campo de batalla Siops en la luna, también el fin de la aventura Operación El Bruce con una cinemática ahí. De hecho, recientemente pasamos por la historia, está genial, os recomiendo experimentarla primero por vosotros mismos y luego checar el vídeo donde lo analizamos entre todos. También tenemos nuevos altares de reflexión, nuevos rituales y más. De hecho, ayer también compartí con vosotros la localización de las polillas y etcétera. De hecho, quería subir guías de todos los coleccionables si los necesitáis, así que checadlos. Ahora pasemos a lo que no nos importa, tenemos las fechas del contenido que podemos esperar las próximas semanas. Antes que nada nos dicen, de hecho, que habrán algunos laboratorios de Gambito en las próximas semanas, pero aún no tenemos fecha para ello. Podéis esperar que sean las próximas semanas, ya os avisaré de cuando lo anuncien oficialmente. Ahora, comencemos con el calendar. Para empezar, el 15 de marzo, que de hecho ya ha pasado esta semana, ha llegado Estandarte de Hierro y la nueva localización de Campos de Batalla Xeops. Luego, el próximo martes 22 de marzo, tendremos los Campos de Batalla Legendarios Xeops y también desafíos de la incursión Juramento del Discípulo. Toca volver a sufrir o subir guías de los desafíos en cuanto estén disponibles. También el 1 de abril, ya comenzando con abril, tenemos laboratorios de pruebas, captura de zona. Luego el 5 de abril, llegan los Asaltos de Ocaso Gran Maestro con las nuevas versiones Adepto Experto del francotirador y automático que han regresado. Luego el 8 de abril, tenemos otros laboratorios de pruebas por libre. Eso es el por libre oficial. Básicamente todos los que entran en ese modo de juego no van con escuadra, ninguno tiene escuadra. Luego el 12 de abril, llega el Estandarte de Hierro de vuelta. Luego el 19 de abril, tenemos la Dificultad Maestro de Juramento del Discípulo. Se me hace recordaros rápidamente las nuevas recompensas Adepto Experto que habrá cuando completéis la incursión. De fondo en pantalla podéis ver algunas de ellas. Tenemos la versión de todas y cada una de las armas en versión Adepto Experto. No es igual que por ejemplo en cámara de cristal que son las perdido en el tiempo y además de poder meterle modificador Adepto Experto cuentan con una cuarta columna de ventajas. Estas solamente son Adepto Experto. Como veis también cambia el diseño, los colores con los que viene y como veis no tiene una cuarta columna de ventajas. Sin embargo si podrás aplicar los mods Adepto Experto. Y como os digo, cada una de las versiones de las armas de la raid cuentan con una versión Adepto Experto incluyendo la aguja. Esta será la mejor aguja del juego teniendo en cuenta que las exóticas son una basura. Y por cierto, Bungie sabe que las gujas exóticas son una basura y buscan la manera de arreglarlas para el futuro. Os mantendré informados en cuanto a ello, pero por ahora no han dado detalles. Esos son cosillas que han comentado por las redes sociales. Como os digo, esta merecerá mucho la pena porque las legendarias son la mejor ruina de lubraes de las mejores porque es solar y teniendo en cuenta que le sacamos tanto partido a la 3.0 de vacío pues cunde que sea solar y además de eso será experto. Así que sí, mejor aguja en el juego. ¿Cómo os digo eso? Llegará el 19 de abril. Luego el 22 de abril tenemos el laboratorio de pruebas otra vez, será captura de zona. Después, y esto es importante, regresa el evento Juego de Guardianes del 3 al 24 de mayo. Será casi un mes entero de evento donde cazadores, hechiceros y titanes competirán de nuevo por el puesto número 1. Si no recuerdo mal, el año pasado fueron titanes, el anterior fueron cazadores y han habido pilabux. Pilabux en este evento, en particular en el anterior. Oye, espero que se lo ocurren para este evento en particular. Luego, hoy de hecho aquí tenemos una pequeña imagen del estandarte y mira, no se ve nada mejor pero parece que estas son las nuevas armaduras de Juegos de Guardianes. Pronto, en cuanto estén disponibles en la base de datos, pasaremos por los distintos cosméticos, aventuras y todo lo que podremos obtener en el evento para aquellos que os interese. Ya terminando con el calendario, continuando, tenemos el 6 de mayo otro laboratorio de pruebas por libre, con el mapa votado por la comunidad. Es decir, que la semana anterior nos permitirán votar el mapa que tomará lugar el 6 de mayo en los laboratorios de pruebas. Luego el 10 de mayo regresará a estandarte de hierro y finalmente el 20 de mayo tenemos el laboratorio de pruebas por libre y también captura de zona. Estarán los dos disponibles al mismo tiempo o quizás, de hecho es un mismo modo, es por libre pero también es captura de zonas. Eso de hecho tendría un poco más sentido, así que tened en cuenta todas estas fechas, apuntadlas bien, como no continuaré compartiéndolas con vosotros durante las próximas semanas. Recordad que también habrán pruebas de gambito, aún no sabemos cuándo exactamente y además de eso esperamos más cruzitas de la temporada, así que atentos a ello. Ayer de hecho pasamos por algunas otras cosas que aparecen en los desafíos de temporada y nos dará a entender que ocurrirán cosas en el enclave. No os comento más ahora pero en el vídeo anterior os lo compartí con vosotros si os interesa. Y luego el 24 de mayo, es decir, cuatro días después de esa última fecha que os he dado, termina la temporada de los renacidos y llega la temporada 17, que traerá consigo o la clase ARCO 3.0 o la SOLAR 3.0, junto también con la nueva temporada, historia, pase y pila de nuevo contenido. Esperemos mejor que la anterior, esperemos siempre que sea mejor. Y la verdad no ha estado nada mal este, así que esperemos que sea igual o mejor la próxima temporada. En el siguiente apartado de esta semana de Moonjin nos hablan sobre los límites de elementos que podemos tener en cuanto al crafteo de armas, hablando de los elementos que están relacionados totalmente con el crafteo, la creación de armas. Os cuento. Durante las últimas semanas han estado monitoreando el cómo los guardianes hemos estado crafteando las armas, los materiales que hemos estado gastando, la cantidad también, el cómo ha ido la cosa y también en cuanto a los exóticos, nos comentan también que han recibido montones de comentarios y todo eso, todo eso sigue siendo una conversación interna en Bungie y planean hacer ajustes que sean en acorde a los comentarios de la comunidad. Nos dice que hay una actualización el próximo martes, es la actualización 4.0.0.4, que estará centrada entre varias cosas, en esto en particular, en el crafteo de armas y en los elementos. Algunos de los cambios serán que a partir del próximo martes con la 4.0.0.4, aumentarán los límites de elementos de 250.000, cuatro veces más la cantidad de elementos que podemos llevar. Y también para los elementos neutrales. Entonces, el límite se moverá de 8.500 a 10.000. La próxima temporada, y esto es muy importante, retirarán todos los elementos energéticos funestos, bueno, básicamente los elementos que tienen que ver con ventajas en particular. Solamente se quedarán los elementos neutrales. Dicen que sus goals iniciales, sus metas iniciales con estos materiales eran mantener un interés en las armas que no sean crafteables, pero que te puedan tocar. De modo que aunque puedas personalizarlas, pues que las que te tocan en el mundo sigan siendo importantes y merezca la pena farmear el god roll perfecto de ciertas de las armas que se pueden farmear en el mundo de Destiny 2. Nos comentan algunos de los errores y problemas que experimentaron y esas cosillas que no se esperaban del lanzamiento de estas cosas. Claro que con el lanzamiento de algo tan nuevo como el sistema de crafteo era de esperar que ocurrieran problemas, ¿no? Así que teniendo eso en cuenta, planean hacer varios cambios. Como os he dicho, hay varios, muchos, de hecho, elementos que se retirarán la próxima temporada. Solamente quedarán los elementos neutrales y también nos comentan que hay elementos específicos como los ruinosos y los cambiantes que se vuelven redundantes y en algunos casos entran en conflicto con las aleaciones ascendentes, el material exótico y los elementos neutrales. Así que los retirarán básicamente. Hablando de los que hemos mencionado antes, los elementos que tienen que ver con ventajas. Entonces, otro de los cambios que planean para futuras actualizaciones, no para el martes en particular, es añadir más control al jugador, ¿vale? Darnos más control a los guardianes sobre la forma en la que desbloqueamos el patrón de las armas de resonancia. Actualmente hay que farmear armas hasta que te tocan dos o cinco, en algunos casos, armas. De hecho, en algunos creo que son más. Básicamente tienes que obtener, ponle que siete armas de color rojo, completarlas todas, sacar la resonancia para desbloquear el patrón y luego forjarla por completo. Así que retirarán eso por completo. Van a darnos al menos más control sobre cómo desbloqueamos estos patrones. Luego continuarán monitoreando la forma en la que mantenemos y acumulamos los materiales de las armas de resonancia, así como las armas, los raids de adquisición, es decir, cada cuánto nos tocan, la forma en la que progresan y también la adquisición de aleación resonante entre otros materiales. Y hay que destacar que, se supone que una de las cosas que iban a hacer con este sistema era evitar que se nos acumulasen cosas en el depósito. Pues resulta que es la temporada que peor llevo con el depósito. Tengo el depósito lleno constantemente debido a que hay un montón de armas con resonancia que quiero guardar para luego extraer la resonancia. Así que sí, sí, supongo que sí. Llevará un tiempo quizás ajustarse a este tipo de cambios, pero por ahora no parecen haber mitigado ese problema. Finalmente, el último cambio que planean ajustar próximamente es que están discutiendo, están teniendo en cuenta los comentarios que tienen que ver con los materiales y el coste de reforjar armas. Ahora, estas cosillas son cosillas que ahora mismo están investigando, no tienen cambios exactos ni pueden decirnos lo que van a hacer, pero están investigando ello y tratarán de ajustarlo durante las próximas semanas, meses. Como no nos dicen que continuemos dando nuestros comentarios. Ahora tenemos el Hotfix 4.0.0.4 y nos dicen que tomará lugar en martes 22 de marzo, el próximo martes, y aquí nos dicen las horas a las que empezará la descarga. Básicamente empezará una hora antes de la hora del reinicio semanal, que son las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México. Bueno, de hecho, si creo que para el próximo martes ya ha cambiado la hora, porque actualmente ha cambiado en varias regiones del mundo, pero en cuanto a España y no sé si otras regiones aún quedaba esperar que cambie. Básicamente será una hora después el reset, vale, próximamente. Así que contad que será una hora antes del reset que empezará la actualización y una hora después a la hora del reset. Como siempre ya podremos descargar la actualización 4.0.0.4 y entrar en Destiny 2. Pasando a otros avisos, nos recuerdan que ya queda poco, vale, para poder desbloquear la chaqueta de recompensa del juramento del discípulo, vale, la chaqueta de la incursión. Si os interesa tenéis hasta el 31 de marzo para ordenar esta chaqueta, si es que la completasteis antes del 15 de marzo, vale, aquellos que lo desbloqueasteis, pues tened eso en cuenta si os interesa. Luego tenemos una lista de errores conocidos y hacedme caso, son muchos más que estos que están investigando, pero hey, si aún no está en esta lista o en esta otra, el error que estés experimentando, puedes comentarlo con el hashtag Help Forum, vale, en el foro de ayuda para que lo investiguen por ti. Dicho eso, con eso terminamos ya el esta semana en Bungie y de hecho tenemos un pequeño pero importante mensaje que nos dice que el emblema del modo competición de la incursión, voto del discípulo, juramento del discípulo, cosa que todos esperamos incluyéndome, bueno, no todos, pero un puñado de gente esperamos, lo lanzarán la próxima semana, vale, eso es lo que esperan, aún no tienen una fecha exacta, vale, pero dicen que la próxima semana ya esperan tener la lista completa de los 30 y pico mil jugadores que completaron la incursión durante los primeros dos días, durante el modo competición, vale, así que una vez tengan esa lista completa, empezarán a regular los emblemas y debería aparecer en el juego directamente, vale, no es que tengas que esperar un email ni nada, nada más atento al juego la próxima semana, si la completaste durante las primeras 48 horas, es tuyo. Bendiciones, ha estado bien importante, decidme qué opináis abajo en los comentarios, cualquier cosilla que os interese de lo que ha ocurrido esta semana, que han ocurrido pila cosas, dejádmelo en los comentarios, también checaos los vídeos anteriores porque en YouTube va pa'l culo, o sea, desde que me hackearon hay veces que va mejor o peor, por lo general peor, vale, pero hay veces que va muy mal la forma en la que se comparten los vídeos, últimamente ha ido bastante mal así que si te has perdido alguno, chécalo, compártelo con los panas, incluso con la yaya, con todo el mundo, todo ayuda bendiciones, comparte lo que sea en los comentarios para ayudar con el algoritmo dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, buen día, mejor semana y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete!